hola a todos bienvenidos al curso de dinámica clásica esta es la última clase del curso la clase 23 y lo que vamos a cubrir hoy día va a ser el flujo de energía el flujo de energía y momentum que existe cuando uno estudia medios continuos esto en algunos casos quizás lo han visto en otros en otros cursos como el tensor de energía momentum que usualmente pasa en teoría campo que es básicamente un medio continuo pero también quizás en el caso de electromagnetismo teoría electromagnética o electrodinámica cuando también se estudia el caso de cómo en el contexto de ondas electromagnéticas la energía se transporta y cómo la onda transporta energía en ese sentido ya entonces vamos a comenzar ya entonces como les decía como estábamos viendo clases anteriores entonces como habíamos visto o como en su momento estudiamos cuando nosotros estudiamos la energía de un sistema usualmente cuando estamos en un contexto de un sistema conservativo nosotros habíamos visto que para sistemas discretos o con modos normales discretos infinito discreto la energía y el hamiltoniano al ser un sistema conservativo eran equivalentes y en general la energía del sistema venía siendo a modo general cuánto de componente de modo normal tiene cada o sea la onda en cuestión recuerden que la onda es una una superposición de modos normales entonces en este caso dependiendo de cómo es el estado inicial y la ecualización que hay de modos normales es la energía que va a tener el sistema y cada modo normal o cada coeficiente acompañado de un modo normal va a venir pesado por la frecuencia frecuencia por la frecuencia normal asociada al modo normal entonces en este sentido uno podría ver que frecuencias altas para igual valor del coeficiente contribuyen con más energía al sistema que frecuencias bajas qué cosa importante o qué cosa en su momento cuando vimos esta parte no nos preocupamos tanto el hecho de que cuando nosotros calculamos el hamiltoniano o la energía como una suma sobre cada uno de los modos lo que estamos haciendo es básicamente considerar la energía total contenida en el sistema no cuánta energía hay en un pedacito de medio, un pedacito de cuerda y cómo esa energía se convierte y fluye a los distintos sectores donde está la cuerda distribuida o el medio continuo entonces en este sentido a pesar de que yo sé la energía total que hay en una cuerda yo no sé en qué parte de la cuerda quizás hay más energía contenida o menos energía contenida o sea yo más o menos puedo estimar que si estoy en una parte que está en su máximo de extensión lo más probable que sea la mayor parte sea energía potencial la parte que está completamente en el punto de equilibrio de la cuerda va a tener casi nula energía potencial y va a ser solamente energía cinética y cosas así pero yo no sé qué sucede si yo tengo una cuerda que está ahí moviéndose hacia allá cómo la energía se va a transportar a través de la cuerda y cómo aquí va a haber por ejemplo energía cero por llamarlo así y aquí va a ser energía máxima y dependiendo cómo sea el medio en sí o sea en el sentido que sea un medio no homogéneo o con distintas tensiones el paquete de onda o sea el tipo de movimiento no necesariamente va a ser lineal o sea si yo tengo una es en mi medio homogéneo yo tengo una ondita que va para allá esa ondita en principio si es que la frecuencia va bien si es que las frecuencias responden y se propagan a la misma velocidad podemos tener el mismo paquete de onda pero si estamos en un medio que por alguna razón cambia de medio se hace más denso y menos denso dependiendo de la zona vamos a poder tener que un paquete de onda que enviemos va a terminar desarmado completamente entonces ¿qué le va a suceder a la energía? tal vez aquí la energía estaba bien definida o sea bien compactada y la energía se ha tenido que ir separando o sea esparciendo etcétera, etcétera y cómo podemos seguir esa evolución y eso es lo que vamos a ver vamos a entender o vamos a deducir a partir de las mismas ecuaciones de movimiento que antes habíamos visto y desde los laranjianos y hamiltonianos de sistemas continuos cómo entendemos esta propagación de energía ya entonces para poder entender un sistema donde la energía se conserva podemos usar el principio de Hamilton que ya sabemos que nos permite deducir las ecuaciones de movimiento con las ecuaciones de movimiento de Ouellen-Lagrange y básicamente nos va a entregar que un sistema continuo va a poder estar descrito o el movimiento de la onda va a estar contenido en las ecuaciones de Ouellen-Lagrange los movimientos aquí si consideramos que tenemos n coordenadas espaciales n dimensiones espaciales la ecuación de movimiento no cambia mucho con respecto a lo que hicimos de un acuerdo simplemente seguimos teniendo el tiempo la derivada parcial de la derivada parcial de la derivada con respecto al tiempo más los distintos términos de derivadas parciales para las distintas coordenadas espaciales de las derivadas parciales de la densidad laranjiana con respecto a las derivadas parciales en la coordenada X sub Y de la perturbación menos el término que estaría asociado con la fuerza generalizada si existiese ¿ya? entonces en ese sentido básicamente para 1 o para n coordenadas espaciales las ecuaciones de Ouellen-Lagrange son básicamente iguales esto asumiendo que son n coordenadas espaciales linealmente independientes claramente si estuviéramos con coordenadas polares u otro tipo donde las coordenadas espaciales están un poquito entremezcladas aquí habría que hacer la correspondiente matriz jacobiana etcétera una divergencia de actuando sobre la derivada bueno digamos así básicamente de una notación muy compacta pero mucho más bonita con sumatorias y entonces la idea que vamos a ver de aquí es tratar de sacar cómo la energía va a fluir y para eso vamos a necesitar considerar nuestros momentos canónicos que en su momento para poder construir el gemitino los necesitamos conocer y que en el contexto de una densidad larangiana la densidad de momento canónico va a corresponder a cómo la densidad larangiana la dependencia de la densidad larangiana con respecto a la dependencia temporal de la perturbación ya no es no es una densidad porque a veces uno podría pensar que que en su momento como el momento canónico lo definíamos como de la q punto alguien podría decir bueno como ahora el tiempo y el espacio son básicamente una cosa muy similar quizá el momento también consideraría como eh las derivadas de bueno q punto q q prima como parte del de la de la definición de momento canónico pero no momento canónico siempre va a ser asociado con la variable temporal con la derivada de la variable temporal para que no se complique en ese sentido independiente de eso si nosotros definimos la derivada que la densidad de momento canónico viene dado como la derivada de la densidad larangiana nosotros vamos a poder construir la densidad hamiltoniana y que en este caso va a estar definida como el momento canónico por la derivada de la perturbación con respecto al tiempo menos el larangiano o sea básicamente estamos replicando el caso de hamiltonianos y momentos canónicos desde el punto de vista tradicional con un número finito con un número fijo de coordenadas generalizadas simplemente para el contexto de densidades que cosas vamos a obtener acá y que cosas lo que queremos ver y queremos estar seguros de lo que va a estar pasando es que como la derivada de la densidad del hamiltoniano va a tener que estar asociada o vamos a poder sacar información si el hamiltoniano como densidad se conserva ya que si la derivada parcial con respecto al tiempo del hamiltoniano y eventualmente después veíamos para un sistema estándar de la energía del hamiltoniano se conservaba implicaba que la derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo fuese cero también y sacábamos la conservación de energía acá tenemos que ver si la derivada parcial de la densidad del hamiltoniano en función del tiempo va a ser idénticamente cero o no porque ahora es una densidad ya no es la energía del sistema completo cuando tenemos el sistema completo si es que el sistema es conservativo la energía no se escapa del sistema ahora nosotros estamos viendo que le pasa a un pedacito de hamiltoniano a la densidad hamiltoniana inmerso en un objeto grande donde ese objeto grande si su cantidad de energía total es constante pero que le pasa al pedacito es el detalle entonces al igual que antes cuando deberías una 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 cuando tenemos medios o sea digamos medios continuos en pequeñas situaciones van a salir situaciones pero ahora la cantidad es lo que es interesante de la derivada de la densidad hamiltoniana entonces el cuando vamos a hacer la derivada parcial de la densidad hamiltoniana al igual que hicimos muchas veces con un montón de derivadas parciales regla la cadena por montones tenemos que realizar el mismo cálculo entonces si tenemos que el hamiltoniano vamos a hacer el calculito así más o menos rápido la densidad hamiltoniana la definimos como la densidad de momento o la deriva de u menos la densidad laranjiana si yo hago la derivada parcial de este objeto con respecto al tiempo tengo que hacer la derivada parcial de la densidad de momentum canónico por de u a de t más la densidad de momentum por la segunda derivada de u con respecto al tiempo menos la derivada parcial del laranjiano con respecto al tiempo ya acá lo tengo un poco más elaborado porque como el laranjiano a su vez va a depender de las cantidades que están dentro pues pasando las derivadas dentro del objeto o sea como el laranjiano sea como sea depende de u de las derivadas de u de derivada de u con respecto a t de t y de x eventualmente yo lo voy a poder introducir dentro de la cuando voy haciendo la derivada parcial dentro va a ir apareciendo entonces el primer término este es directo porque como aparecía la densidad del momento canónico lo aplicamos la derivada el segundo era el que estaba y después vendría la parte de adentro de la densidad y si se acuerdan la densidad del momento o sea el 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 segundo término va a estar asociado de esta forma la densidad del laranjiano o sea si yo quiero derivar con respecto a t tengo que hacer la derivada del laranjiano con respecto a u por la derivada de u con respecto a t más las derivadas con respecto a cada una de las variables que tiene el sistema básicamente regla la cadena en el sentido como el momentum es una función de u de u de t de x de u a grosso modo entonces si yo hago la derivada de esto con respecto a t tengo que hacer la derivada del laranjiano con respecto a mi primera variable por la primera variable con respecto a t más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de la derivada de t por u de la derivada de la derivada de t de u derivados con respecto al tiempo etcétera 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 con cada una de mis variables que depende mi laranjiano y eso es básicamente lo que tengo acá o sea si se dan cuenta por un lado tengo el primer término ya que depende de u y después como depende de las derivadas de la posición muy bien muy bien si consideramos ahora el caso donde la densidad vamos a hacer la derivada de la densidad de momento en función del tiempo porque es la que aparece acá nos vamos a dar cuenta que de nuevo como la densidad del momentum depende de la densidad laranjiana con respecto a la densidad de la derivada de u con respecto a t esto de nuevo vamos a hacer cada uno de los términos por separado y vamos a obtener esto que está acá ya que ese término por ejemplo perdón lo tenemos acá momento generalizado está dentro de la ecuación del movimiento entonces simplemente movemos todo eso para el otro lado y nos va a quedar que la derivada de la en función del tiempo de la densidad de momentum va a ser menos eso que está ahí ya o sea este término viene de las ecuaciones de movimiento entonces si tenemos la derivada de la densidad de la densidad de momentum con respecto al tiempo que es todo esto que viene por la regla de la cadena más incorporamos la información que nos viene de la derivada de la densidad de momentum con respecto al tiempo que viene de la ecuación de movimiento vamos a poder construir una expresión que va a tener una forma muy bonita primero que nada vamos a tener esta siguiente expresión o sea tenemos esa derivada igual me demos esto acá entonces vamos a tener la derivada el primer término nos va a dar la derivada de la energiana con respecto a u por u de t menos es lo mismo se nos van a cancelar y después vendría la segunda parte del momentum que sería esto por de u a de t menos y aquí tenemos un término parecido pero no es no es lo mismo ¿ya? ¿qué va a implicar eso? que perdón y ese término lo vamos a poder relacionar ya que claro esto va a corresponder a una derivada total porque aquí tenemos la derivada vamos a hacerlo con calma mejor muy fácil saltarse paso entonces vamos a tener que la derivada de la densidad de Hamiltoniana con respecto al tiempo va a ser ya el primer término ese que se cancela con ese está bien o sea ese término cuando lo meto aquí está bien el otro el que queda un poquito menos menos obvio queda la sumatoria de voy a poner la derivada de x nomás para no tener que estarles lidiando con tantas derivadas por de u a de t ese sería el segundo término y después vendría el término menos que con ese menos que está acá nos queda la suma y tenemos la derivada del laranjiano la derivada de x de u por la segunda derivada de u de t a de x ya que es lo que venía antes entonces aquí nos damos cuenta de que este término en general viene de un término común o sea si yo hiciese la derivada parcial de x de la densidad laranjiana por la derivada de u con respecto de t si yo hago esa derivada me sale ese término porque sería el primer término actuando sobre el primero que sería eso por el segundo más por aquí tenemos los dos menos pero más el segundo el primero por la derivada del segundo entonces en ese sentido todo esto es básicamente un gran una gran derivada de t igual a menos la derivada de x bueno ponganle la sumatoria donde corresponda de de laranjiano a de de x u de u a de c ya y eso en física cuando tenemos que una cantidad que varía que varía en el tiempo se iguala a la cantidad que varía en el espacio y ambas se cancelan esto corresponde a lo que sea una ecuación de continuidad de continuidad eso quiere decir que en principio hay una cantidad que se conserva y que la variación en un punto del espacio de esa cantidad en el tiempo va a permear a que esa cantidad se está distribuyendo en el espacio entonces básicamente para que baje la cantidad de Hamiltoniano en un punto en particular o baje la cantidad de energía o suba la cantidad de energía en un punto particular esa energía se tiene que haber movido a sectores aledaños al punto y de la misma manera si yo tengo un punto que originalmente tiene energía cero y empieza a subir eso quiere decir que energías de otros puntos del espacio están confluyendo hacia ese punto por eso se llama ecuación de continuidad entonces en este caso la ecuación de continuidad tiene una forma bastante bonita donde s va a corresponder a esto que está acá a la derivada laranjiana con respecto a la derivada parcial en función del tiempo por de u a de t si lo queremos pensar de un punto de vista más físico o más físico más visto en otros contextos de u a de t recuerden que u es una cantidad espacial porque la perturbación con respecto es la cantidad de movimiento no de movimiento de distancia que hay entre el punto de equilibrio y la cuerda piensenlo como la amplitud de vibración de una cuerda en función del tiempo esto correspondería a una velocidad y esto que está acá correspondería a un flujo que se está moviendo en la dirección donde está la velocidad y esto es bueno la densidad de esa cantidad básicamente uno podría pensarlo como la del hamiltoniano más el gradiente de una cantidad que la podemos pensar como un vector le voy a poner un j vector producto punto una velocidad o sea que eso es una cantidad que nos está apuntando hacia un lugar porque la derivada del laranjero con respecto a cada una de las derivadas de la cantidad y aquí tenemos la velocidad que nos dice que esa cantidad hacia donde va a cambiar y todavía estamos viendo la variación espacial de esa cantidad que es una cantidad grande eso sí lo considerásemos del punto de vista de aquí estamos viendo energía pero si consideráramos que la cantidad de energía está relacionada a la masa de un objeto podríamos estudiar una ecuación tipo ecuación de fluido ecuación de transferencia de masa pero básicamente una ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad lo que importa es que tenemos una cantidad que se está conservando esto es lo que también se podría ver pero aquí en el curso no lo hemos visto porque no no es parte del currículum del curso se puede ver esto mismo desde el contexto del teorema de Néder ya que el laranjiano al tener simetrías o al tener que no lo vamos a poder va a tener estas invariancias debido a trasladaciones espaciales y temporales deberían aparecer la ecuación de continuidad de este caso del Hamiltonian asociado a la energía o al flujo de energía entonces en principio vamos a tener dos cantidades una la variación de la energía en función del tiempo y la otra el flujo de energía asociado que nos va a decir hacia dónde va la energía que va a ser esta variable S ya entonces qué cosa importante en este asunto cómo estudiar la evolución de la energía la ecuación de continuidad nos da esa información de cómo la energía se traslada se desplaza sin crearse ni destruirse porque esta parte es parte de que el sistema en total su energía está conservada y que yo soy si soy capaz de integrar esta ecuación en todo el volumen lo que yo debería obtener es la energía total del sistema o sea si yo agarro esto lo integro lo integro básicamente todo el volumen yo sabría cómo cambia la la derivada del Hamiltoniano total más la derivada más la el gradiente de la integral del flujo de energía en todo el espacio básicamente y eso es lo que uno ve del punto de vista práctico y se y reverifica la primera el primer contexto que si estamos en un sistema que globalmente no tiene dependencia temporal donde la energía del sistema completo se conserva con esta ecuación de continuidad vamos a recuperar ese ese fenómeno primero que nada que si integramos la ecuación de continuidad en todo el volumen donde existe o todo el espacio donde existe el objeto que estamos estudiando el medio continuo por un lado nos va a entregar que la integral o sea la derivada del Hamiltoniano en función del tiempo integrado sobre el espacio que nos va a dar la derivada del Hamiltoniano en función del tiempo y por otro lado vamos a tener la integral de la divergencia del flujo y eso es el teorema de de Gauss de Stokes si voy a decir el teorema de Gauss y eso significa que la integral volumétrica de la divergencia del flujo se va a transformar en la integral superficial o sea del flujo de energía que hay en la superficie del volumen y si estamos en un sistema donde la energía está contenida porque el sistema completo conserva la energía esta cantidad va a ser cero y por lo tanto la energía completa del sistema va a estar va a ser constante entonces por un lado tenemos el asunto de que si estamos en un universo que está la energía contenida no podemos no debería haber flujo de energía que escape del universo voy a llamarle universo por llamarle pero un universo podría ser un mantel simplemente que está amarrado a distintas cosas o una cuerda donde los puntos están fijos y por lo tanto la energía no puede escapar de la cuerda por los extremos pero también por otro lado yo sé que si me quiero fijar en una región de mi universo yo sé que el hamiltoniano la energía puede variar en el tiempo pero esa energía va a tener que escaparse o va a tener que llegar de otro lado en ese sentido voy a poder tener ese control y eso también del punto de vista si están resolviendo algún problema que es numérico ustedes pueden tomar esto y hacer las pequeñas celdas imagínense que tienen un ladrillo y quieren ver cómo el ladrillo se va calentando y cómo no lo pueden hacer continuo porque el ladrillo es muy complicado lo dividen en mallitas y aquí calculan los distintos flujos de la energía y ven que la energía que pasa de acá tiene que irse ahí o ahí o ahí viceversa viceversa y ven cómo la evolución de la energía se va la energía calórica en el caso de un ladrillo que le están poniendo una llamita acá abajo y ven cómo la temperatura se va propagando por todo el ladrillo y va llegando a un cierto nivel de evolución estacionaria así que la llama es constante pero en ese sentido este es un método que les puede ser útil también para analizar un sistema dinámico que otra cosa también importante es el ejemplo que podemos hacer con esto en el sentido de que si tomamos el caso trivial o el caso que hemos estado no trivial pero el caso que hemos visto muchas veces que el caso de una cuerda unidimensional donde su laranjiano tiene esta forma la densidad de masa la tensión las derivadas en función del tiempo y del espacio de la perturbación vamos a poder calcularle su hamiltoniano y también ver cómo eso se afecta a la estimación que recién hicimos del flujo de energía entonces el momento canónico de nuestro laranjiano en este caso va a corresponder a la derivada parcial del laranjiano con respecto a U o de la derivada de U con respecto a T que el único término es este que está acá que sería derivar esto y básicamente nos va a tirar el 2 nos tira un 2 que se cancela con el 2 abajo nos va a quedar la densidad de masa y de UADT básicamente que sería el término que el momentum canónico estaría asociado con la parte de energía cinética de nuestra cuerda esta parte sería el equivalente a la energía potencial recuerda bien entonces tenemos el momento canónico podemos construir nuestro hamiltoniano de tal manera que el hamiltoniano va a ser el momento canónico por T U de UADT menos el laranjiano y sorpresa o no sorpresa ya sabemos que si habíamos pensado de que el laranjiano es la energía cinética menos la potencial el hamiltoniano en este caso que se conserva es la energía cinética más la energía potencial directamente ya que la segunda parte o sea al restar el laranjiano le cambiamos el signo a este que está acá y al multiplicar este por el otro nos va a entregar esta misma cantidad que al final nos va a quedar de esa forma muy muy práctica entonces nos quedan 10 minutos va a corresponder a la suma de la energía cinética más la potencial y vamos a poder calcular el flujo del vector de energía para donde la energía se confluye entonces en este caso como se puede imaginar si hacemos la derivada del laranjiano con respecto a dxu vamos a estar afectando a esta parte de nuestro hamilton o de nuestro hamilton de nuestro laranjiano perdón que la derivada del laranjiano y por otro lado si hacemos eso si hacemos la derivada con respecto a dux ese 2 con ese 2 se nos van a cancelar nos va a quedar menos tau du a dx y lo tenemos que multiplicar por du a dt y eso en la dirección donde estamos haciendo la la dirección para dejarlo en notación de vector eso es importante porque como eventualmente uno lo escribe de esta forma la ecuación de continuidad tiene que estar en una dirección pues ya está en la dirección x-ton x-gort bien entonces con el flujo de energía podemos aplicarla ahora a soluciones de sistema osciladero porque nosotros sabemos resolver el problema de la cuerda sabemos hemos resuelto el movimiento de la cuerda en sí lo que queremos estudiar ahora es cómo la energía fluye para un movimiento de cuerda en particular entonces en este caso si nosotros tomamos que la ecuación de cuerda tiene esta solución que es la que es la más genérica aquí no hay una condición de orden ni nada simplemente estamos diciendo que u es una constante por coseno de kx menos omega t porque sabemos que si eso lo metemos en nuestra ecuación de movimiento de la cuerda se resuelve vamos a poder ver cómo es el flujo s para este perfil de onda en particular esto sería como una onda plana básicamente entonces nosotros tenemos que menos tau las distintas derivadas la derivada de u con respecto a x tenemos que derivar esto con respecto a x nos va a tirar un k fuera tenemos primero la derivada de k que nos va a dar un seno y después hay que hacer la derivada de u con respecto a t y nos va a tirar otro seno que nos va a quedar un seno cuadrado de kx menos omega t y por eso nos tira un k en un omega uno por el k y uno por el omega o por el menos omega que como pasamos de coseno a seno los signos se empiezan a ver se cancelan todos los signos y una de las cosas importantes en este caso para esta onda que es una onda plana lo mismo pasaría si pusiéramos seno acá es que es siempre positiva eso quiere decir que el flujo de x siempre va en la dirección de los valores positivos de x o sea si lo piensan bien este tipo de onda donde tenemos kx menos omega t o omega t menos kx nos está indicando que el flujo de energía va siempre hacia el lado positivo hacia el lado de la derecha en este caso si nosotros quisiéramos estudiar el caso que la energía fluye en el caso hacia la izquierda lo que tendríamos que cambiar el signo es a k de cierta forma el número de onda el vector número de onda nos indica hacia donde la onda se está propagando en el espacio en la dirección sería como la velocidad del frente mientras que el omega t claro es la evolución temporal del objeto entonces esta es una cosa interesante si uno entiende este flujo si yo básicamente graficase esto que no lo tengo graficado en matemáticas pero lo debería tener para una próxima si yo tengo una onda coseno de kx que sería la parte para t igual cero yo tengo una onda así infinita y le agrego el término menos omega t menos omega t cuando t sea distinto de cero sea 1 2 3 4 lo que voy a hacer es que esta onda que tengo acá y le vamos a cambiar el color a una de azules no roja lo que va a pasar es que esta onda va a ser se va a trasladar hacia la derecha por la básicamente porque el valor de seno de omega t imagínense que esto lo podemos llamar como esta cantidad la podemos llamar phi phi constante significa que el mismo valor de coseno solamente que se está moviendo para esta combinación cuando kx menos omega t vale phi siempre entonces eso desde el punto de vista óptico cuando incluimos tiempo y espacio en nuestra ecuación sería que la onda se desplaza hacia la derecha y ahí tiene un poco de sentido que podemos decir que el flujo de energía en este caso se mueve a la derecha si dice que lo que está adentro es una cita en chante entonces que el tiempo y el espacio se mueve o sea no se mueve para un para un marco de referencia donde donde viajas con la onda phi siempre sería constante o sea se mueve porque x y t cambian pero siempre el valor de coseno de phi va a ser lo mismo solamente en qué punto del espacio lo ves va a depender de la combinación de x y de t es como cuando vimos la solución de D'Alanbert si te mueves por decirlo así en un marco de referencia igual al cono de luz cono de onda para ti la onda estaría quieta mientras que si está en otro marco de referencia o estás quieto tú verías que la onda se propaga hacia la derecha o hacia la izquierda que va a depender del signo de este que está acá o de este que está acá ¿y en ese primer punto del equipo no sé cómo es que el sentido en el que la onda solo depende de la parte de la temperatura o sea si consideramos que el tiempo sube crece hacia la derecha o sea crece se incrementa el claro tiene en principio dos ondas o sea es que es el problema con la onda en sí que tiene la onda que se propaga hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo usualmente tú piensas que la onda que se propaga hacia atrás en el tiempo es que simplemente es una onda que tiene la dirección de propagación opuesta a la que se propaga hacia adelante eso pero solo depende de la parte temporal depende del no la dependencia de la parte con el el ah no porque tú puedes tomar que en realidad una onda más compleja sería así entonces hacia donde apunte el producto apunta entre estas dos cantidades te dice hacia donde se propaga la onda básicamente pero claro si tienes aquí un signo menos porque estás diciendo que tu frente de onda tu K va a ser los negativos estaría fluyendo hacia la izquierda aunque se cambie el signo en la parte de la parte no es que por eso depende del signo en el relativo entre o sea si es menos menos más hacia la derecha si más menos o sea si tienes más menos como está aquí va a ser hacia la derecha si tienes menos menos más también va a ser a la derecha pero si tienes más más o menos menos va a ser hacia la izquierda básicamente es una conjunción entre para la dirección donde fluirías y como lo estás viendo en el tiempo si lo estás rebobinando se mueve hacia atrás si lo estás avanzando en el tiempo se adelante es como esa es la y por eso a veces las ondas en el contexto de partículas nacen esos conceptos cuando uno quiere integrar un sistema físico y tienen realmente que la solución te da que hay una parte que se hace al futuro y otra que se hace al pasado si lo quieres ver para un mismo punto tienes que considerar ya solamente estoy en un mundo causal entonces las ondas que van a ser del futuro son las que me interesan las otras no las quito de mi ecuación y cosas así y ese es el problema que a veces ocurría con en la teoría cuántica de campos tradicional con operadores de subida y bajada que había que matar a la onda retrovedad porque no te no te sirvían después con las otras interpretaciones como intereles de camino sale más natural el proceso independiente de eso el punto es que la onda siempre se va a mover hacia la derecha en este contexto y va a tener puntos fijos o nodos cuando suceda de kx menos omega t valga n pip que va a ser cuando el coseno se hace cero entonces esos nodos se van a estar moviendo igual que el resto de la onda simplemente que vamos vamos a poder identificar en nuestro espacio-tiempo los puntos donde la onda va a estar siempre en un nodo en un nodo pero que se mueve en el punto donde la u igual a cero bien ahora ¿qué pasa si consideramos un flujo promediado en el tiempo? porque igual es difícil observar una onda cada instante de tiempo y intentar ver qué está pasando entonces si yo por ejemplo promedio mi flujo en una cantidad de cero a t integral de uno partido por t porque estoy promediando yo quiero ver qué pasa cuando t se va a infinito y ver cuánto es el flujo promedio que se está se está propagando entonces en este caso si yo hago el cálculo integral de seno de seno cuadrado de kx menos omega t de t esto puedo hacer el cambio variable que esto valga phi algo el de phi va a aparecer acá una dependencia etcétera etcétera y después tomo el límite cuando t se va a infinito para integrar sobre todo el tiempo y lo que voy a obtener que en promedio hay un flujo de energía que siempre es a la derecha que es un medio a cuadrado tau de omega x o sea tau k omega el a es de la amplitud que le dimos así por tal una amplitud claro pero lo entretenido o sea lo entretenido lo importante hay que considerar que existe un flujo promedio en el tiempo promedio en el tiempo que es positivo también pero desde el punto de vista de esto perdón también va a haber un flujo aunque siempre positivo pero también hay puntos donde se hace cero el flujo en el sentido aquí cuando seno de omega x claro eso cuando k x omega t igual a n pi el flujo de energía es cero entonces quiere decir que a pesar de que hay flujo siempre a la derecha va a haber algunos puntos que son cuando se cumplen los nodos del seno donde no hay traspaso de energía más a la derecha de eso de como puntos de pero en promedio se está moviendo la energía eso o sea imagínense como que digamos que esto es tal vez lo más fácil sería graficarlo porque no confío en mis dibujos entonces si tenemos aquí el vamos a poner u de x coma t vamos a poner simplemente coseno de k x menos omega t entonces ya le vamos k igual 1 y omega igual 1 porque no queremos estar preocupándonos tanto de las constantes entonces hacemos un gráfico plot de u de x coma cero para que vamos con el caso inicial entre x menos 10 y 10 ya eso sería básicamente la onda tiempo cero está muy chico esa es la técnica de no entonces si yo le cambio el tiempo lo voy a graficar aquí al ladito u de x coma cero punto uno por ejemplo vamos a ver lo que estábamos viendo lo que decíamos de la cómo se mueve la onda de ahí se movió ya entonces ahora vamos a escribir acá el flujo el flujo de x con t y esto era el flujo original es tau que le va a llamar uno tau todo uno k omega por seno seno de k de x menos omega t y eso es cuadrado claro y ahora si vamos a poner todas las constantes esto queda para el futuro la igual igual uno tau igual uno y sigma igual uno por z ya entonces aquí abajo vamos a hacer el mismo gráfico pero del flujo entonces si graficamos el flujo en el tiempo cero en el tiempo uno vamos a ver lo que está pasando bueno es seno cuadrado primero que nada vemos que siempre es positivo ya tal vez no lo vamos a referir entre cinco y cinco y primero vamos a ver en el caso cero para que sea más sencillo vamos a ver que en este caso el punto de máximo de máxima extensión de nuestra onda es un punto que lleva un flujo de energía cero de aquí no pasa no hay podríamos pensar que en este punto no hay transferencia de este lado al otro lado y vemos que el máximo de transferencia está ocurriendo cuando estamos en el vamos a poner un servicero para que no nos confundamos cuando estamos en el antinodo y en promedio el flujo promedio que no me acuerdo cuánto era era un medio un medio de por K por omega vamos a sacar omega con sí y el A por omega todavía ese sería el flujo de energía promedio entonces en este sentido lo que estamos viendo es que por un lado tenemos puntos con flujo con flujo nulo y otros puntos que hay un máximo de flujo que se están que básicamente si yo pudiera tendría que poner un manipulator aquí en ciertas posiciones hay un flujo de energía que siempre el clasent es un punto va a ser la realización sí y aquí le vamos a poner el tiempo a ver si me funciona el manipulator entonces aquí yo voy a poder ver cómo pasa con el tiempo o sea a medida que pasa el tiempo la onda el flujo de energía va cambiando o sea va cambiando pero siempre hay un flujo promedio a tiempo total parte de ahí se empieza ya eso es para que lo visualen lo vamos a guardar aquí lo vamos a poner esto es como una habla es un claro esta era la 33 ya después lo dejo bien ya entonces primero que nada viendo por el flujo total podemos ver y analizando lo que serían las las soluciones de nuestro problema porque depende de deuda de x deuda de t tenemos dos cosas interesantes uno si estamos en un sistema que tiene condiciones de borde por ejemplo condiciones de borde estático en el sentido que no hay no pueden haber perturbaciones en cero o sea que las perturbaciones en cero y en l tienen que ser cero eso implica que en ese punto de u a de t es igual a cero y por lo tanto el flujo va a ser siempre cero independiente de que la onda libre pudiese tener un flujo distinto de cero entonces eso va a estar asociado con que como en la solución de Allanbert cuando consideramos que la onda está llegando al borde como no va a poder fluir energía su energía se va a revertir su flujo de energía se tiene que revertir y dar pie a la onda que viaja en la dirección contraria y claro cuando vamos a tener lo que es una onda estacionaria como la onda sube y baja y el flujo de energía al final en los bordes está igualado a cero que es básicamente pensando que son dos ondas que están interactuando una con la otra dos flujos de energía o que sería básicamente una reflexión de la onda en los bordes pero en cada en cada extremo se refleja de reverso la onda y eso es un flujo de energía claro que cancela el otro flujo o sea si uno hubiese el problema de la cuerda al inicio al inicio así como suelto la cuerda debería poder ver o en el sentido de que una cuerda muy larga en el sentido que mi perturbación es muy chiquitita yo podría ver como la onda que está propagándose se encuentra y se refleja se refleja se refleja y después se forma la onda estacional de la reflexión pero tendría que hacerlo hasta que la onda se dé cuenta de que existe un borde entonces yo podría escribir el S sub X como la suma de S sub 0 más S sub L y se deben decir lo contrario y igual entonces básicamente para qué sirve entender que en el borde va a pasar eso entonces por un lado antes de complicarnos más la existencia con las transmisiones y las reflexiones lo que vamos a tener acá son dos cosas importantes primero si tenemos condiciones de borde que nos dicen que en un borde la variación de la perturbación va a ser igual a 0 no va a cambiar la altura no cambia vamos a tener flujo 0 pero también en los casos donde la perturbación va con pendiente igual a 0 o sea de U a de X igual a 0 significaría que mi onda independiente de que por ejemplo el clásico tengo un anillo donde ese anillo solamente está así y la cuerda llega así condiciones de borde que son las no me acuerdo si se le llamaban las de bueno las que llegan con una pendiente fija se le interfazan ese punto de la cuerda no puede cambiar de está obligada a estar horizontal ahí también vamos a tener un problema de que no poder tener flujo de energía a pesar de que la cuerda está subiendo y bajando no es capaz de transmitir energía al otro lado en este caso la cuerda solo está en una dirección no me refiero a el sub y baja en el sentido de que claro está en esa dirección pero alguien en vez de amarrarlo a un punto fijo dejó el borde libre pero está obligado a ser perpendicular al en ese sentido ya entonces ¿para qué nos va a servir eso o cuál es la motivación de que si tienes esos bordes es básicamente para poder entender qué le pasa a una onda cuando hay un cambio de medio que lo más probable es que ustedes ya hayan visto esto en otro contexto que es la transmisión y reflexión de ondas pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista un poco más matemático un poco más mecánico entonces si nosotros tenemos un frente de ondas que se está propagando hacia la derecha tiene esta forma una onda plana pero es a por e a la i k 1x menos omega t y en x igual 0 tenemos una transición desde una densidad a otra lo que quisiéramos ver es qué le pasa a la onda cuando pasa y cuando se refleja ¿ya? y de qué va a depender esas cantidades ¿se acuerdan cuando vimos hace tiempo un video de Steve Moll con esa cadena? básicamente lo que estamos viendo en este caso ¿qué vamos a saber? o sea vamos a poder entender es que sea como sea lo que le pase a la onda posterior o antes o sea cuando se transmita o se refleja el punto es que va a seguir siendo solución de la ecuación de onda de la ecuación pero en un caso es la solución de la ecuación de una onda que esté al lado de la derecha de la parte transmitida o en la parte reflejada eso nos permite asumir ya la forma que va a tener no sabemos las relaciones entre los coeficientes pero sí la forma la parte reflejada va a seguir teniendo la misma capacidad o sea la misma forma K1X pero en este caso más omega T por el signo menos básicamente porque quiere decir que se propaga hacia la izquierda estamos viendo el caso que se refleje y el transmitido va a tener un K2 que va a depender de la relación entre densidad y tensión y va a estar moviéndose hacia la derecha ¿qué cosa necesitamos considerar cuando tenemos una transición o una interfaz entre dos medios o en este caso entre dos cuerdas primero que nada que la cuerda no puede estar rota o sea como sea los dos puntos tienen que estar siempre unidos no importa cómo se muevan una cuerda tira la otra pero están en el mismo punto en X igual a 0 tienen que tener el mismo el mismo valor básicamente y eso se va a traducir que la onda incidente más la onda reflejada tiene que ser igual a la onda transmitida básicamente porque de esa manera podemos entender cómo funciona la transmisión eso si a cada uno de estos términos los asignamos una constante como ABC vamos a tener ese tipo de ecuación esa expresión de ecuaciones y por otro lado también queremos que la cuerda no sufra fracturas estamos asumiendo también que la cuerda independiente como estén las pendientes entre interfaces sea la misma y eso va a significar que una ecuación similar a la de arriba pero con respecto a las derivadas parciales de la onda y eso si yo hago la derivada parcial y actúo las derivadas sobre cada uno de los términos que están acá con el ABC yo voy a tener esta ecuación que está acá siempre para X igual a 0 que es la interfaz yo no sé lo que le pasa a la cuerda o a la onda posterior o anterior solamente estamos viendo qué pasa en ese punto la primera ecuación sigue habiendo una dependencia en el tiempo claro por eso tiene que ser para todo tiempo ¿ABC son independientes del tiempo? son independientes del tiempo porque son las amplitudes de la onda son las constantes que van enfrente de la aquí simplemente estamos asumiendo que la onda no tiene ya sea que son dos cuerdas donde las densidades son constantes y las tensiones son constantes en cada lado de la cuerda pero con distintos valores porque claro si tuviéramos una tensión que cambia a medida de la posición y la densidad también en ambos lados las constantes sí dependerían porque teníamos un frente de onda un paquete de onda y las distintas frecuencias se propagarían distinto entonces cuando tenemos la transmisión tendríamos un caos de reflexión y transmisión aquí estamos suponiendo el caso más simple la cuerda es homogénea tensión constante cuerda del otro lado homogénea tensión constante por eso podemos usar este tipo de solución porque si no el K y el Omega serían frecuencia dependiente la relación de dispersión no sería simplemente que lo usual que ocurre no acuerda simple no acuerda sin dependencia complicada ok y en la primera condición no afecta en algo el hecho de que cada onda esté en un medio distinto ¿cómo te porque lo siguen encantando como que la condición es que la onda inciente que es digamos total nos separan dos que sería la suma una que va hacia la derecha esta que va hacia la izquierda que tiene signo menos claro pero la que va hacia la derecha está en un medio y la que va hacia la izquierda está en otro medio claro entonces eso no hace que aparezca alguna constante por ahí o no no en este caso como es solamente lo que estamos viendo lo que está sucediendo en el punto de interfase se tiene que cumplir que la cuerda no se rompe o sea la posición de ese puntito de cuerda tiene que ser igual en el punto para x igual a cero para todo tiempo no importa lo que le estemos haciendo a la cuerda ese punto está igual por los dos lados las soluciones están pegadas o sea la onda que se transmite y la onda reflejada y la ronda de incidente se combinan para que en ese punto la cuerda siempre esté pegada y lo mismo con la con la pendiente lo que tú estás indicando que va a pasar a la onda que se transmite puede ser que tenga una velocidad de propagación distinta entonces podríamos tener que uno tiene una onda que viene a una cierta velocidad se transmite va mucho más lento y hay un resto de ondas que se reflejan o podrías tener medios donde usualmente de más denso o menos denso donde tú tienes una onda transmitida incidente y se transmite completamente pero a distinta velocidad que es lo que ocurre a veces en medios ópticos cuando tiene un cambio de índice de refracción o sea que tiene la onda electromagnética que entra en la onda y como cambia un poquito su velocidad su dirección de incidencia cambia y después vuelve a salir y por eso tenemos el típico fenómeno y se nos va a cerrar la sesión si nos quedan dos positivas vamos a hacerla rapidito el ya entonces en este caso si agarramos la toda ecuación tenemos dos ecuaciones tres incógnitas por lo tanto no vamos a poder conocer una pero si vamos a poder tener relaciones entre los números los vectores números de onda los números de onda de cada cada zona para si hacemos la relación entre B y A vamos a tener una diferencia de los números de onda entre la onda del medio 1 con la onda del medio 2 partido por la suma y C partido por A nos va a entregar la información de K1 2K1 partido por K1 más K2 que cosa va a ser importante que si consideramos los flujos de energía promediados para la onda que ya lo habíamos considerado antes para la onda incidente reflejada y transmitida lo que queremos es que la energía sea como sea no tengamos un punto donde perdamos energía es una onda está todo contenido sea como sea el flujo de energía del sistema completo incluye ambas las tres ondas debería conservarse en la interfaz entonces aquí lo que vamos a poder sacar es lo que se conocen los índices de reflexión y transmisión donde básicamente el índice de reflexión corresponde al flujo de energía promedio ya que esto eventualmente va a estar sub y baja porque va a depender como vaya la onda en el momento va a ser menos el flujo de energía reflejado partido por el flujo de energía incidente o sea básicamente estamos normalizando al incidente y el coeficiente de transmisión va a ser el flujo de energía transmitido promedio partido por el incidente o sea cuánta energía con respecto al incidente se está permeando hacia el lado de la derecha hacia la zona que se te ha transmitido o se ha regresado en la parte de 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 la reflexión y eso nos va a dar una relación entre estos dos coeficientes que nos va a entregar cuánta información se está pasando para un lado o para el otro bien entonces otra cosa va a ser importante si nosotros consideramos que los medios son solamente de densidad constantes y por ende tensiones también constantes vamos a poder también tener una relación con respecto a la densidad de más qué importante es o cómo cambia la onda de reflexión y la onda de transmisión o estos coeficientes dependiendo de esta densidad primero que nada aquí vemos directo que si las densidades son iguales nunca hay una onda reflejada tenemos que tener un caso de densidad distinto y la transmisión va a depender básicamente de estos valores entonces si tenemos la misma dimensión la misma densidad tenemos aquí sigma partido por dos sigma dos raíz de sigma que al cuadrado va a ser cuatro raíz de sigma y nos va a quedar transmisión igual a uno directamente la misma cantidad y eso o sea aquí uno puede empezar a ver hartos propiedades pero ya que zoom nos va a cortar luego vamos a dejar un ejercicio de de tarea de tarea para que lo lo practiquen o quieran ver algunos detalles con esto porque lo que estamos viendo acá para ondas mecánicas pasa en todo medio continuo si eventualmente te toca ver cosas de ondas gravitacionales va a ir también ver cómo se transmite la energía aunque la energía es un concepto medio raro en un espacio tiempo que se deforma porque ya no no es lo mismo en este caso el espacio rígido pues estamos viendo cómo se transforma cómo se transmite la energía como una cantidad dependiente del tiempo y del espacio pero si en el caso de gravedad como el espacio-tiempo el que cambia es un poquito más difícil verlo de la transmisión y reflexión pero si se puede entender con las bases mecánicas eso entonces vamos a parar aquí la grabación para que no nos corte el zoom antes de tiempo que no